¿Por qué abejas memes? Ah, abejas. Bueno, abejas fue porque yo tengo una tía que quiero mucho, que se llama Mirka. Ella, desde niño, siempre me dice abeja porque yo era muy, bueno, muy inquieto. Estaba aquí para acá, allá para acá, allá para acá, y ella me puso abeja. Y entonces cuando me creé mi página, mi primera página de Facebook, para no poner mi nombre, me puse abeja. Claro, te quedo abejas memes. ¿No será que te dicen abejas porque te gusta picar y te gusta la miel? También, también, que me gusta picar de flor en flor.